¿Por qué se lo llevaron? ¿Por qué se lo llevaron a él? ¿Pero va sin asistencia? ¿Va sin asistencia? ¿No puede ir sin asistencia? ¿Por qué se lo llevaron? Pueden llegar a asistirlo, no hay problema ¿A dónde? No me encandiles, no me encandiles No me encandiles, por favor Todo lo he añadido de mi vista No me encandiles, por favor Déjame hablar con la señora Y va a un semefo De ahí, de este lugar Ahora tengo que trasladar a ese lugar ¿Y por qué no regresaron? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, platíquenos nuevamente Lo que pasó